Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Luciana Cartoso, soy gerente de programas de la red de ciudades resilientes para Latinoamérica y el Caribe, y es un gusto inmenso tenerlos aquí hoy para la cuarta sesión de este espacio virtual denominado Recuperación Urbana, Respuestas Resilientes frente a la crisis. El tema de la sesión es abastecimiento sostenible de alimentos para poblaciones vulnerables. Es una iniciativa entre la CAF, por medio de la iniciativa Ciudades con Futuro, y la red de ciudades resilientes, con el fin de crear y compartir conocimiento y buenas prácticas entre municipios y actores claves del ecosistema urbano regional, dirigido a controlar los efectos de la pandemia. Bueno, como ustedes ya saben, esta actual situación de pandemia ha expuesto las vulnerabilidades muchas veces crónicas de las ciudades latinoamericanas, pero también permitió visualizar la creatividad y el compromiso con la desimplementación de medidas urbanas por parte de las ciudades para enfrentar los efectos de la crisis. El COVID-19 representa una amenaza para la seguridad alimentaria en la región que ya venía desmejorando en años recientes. Según datos de la ONU, en 2014 el hambre afectaba a 38 millones de personas en la región, en 2018 más de 42 millones. Por eso, el objetivo de esta sesión es buscar soluciones innovadoras que puedan aportar co-beneficios a la seguridad alimentaria de todos en la ciudad y también otros aspectos claves para el desarrollo socioeconómico sostenible en un contexto de recuperación resiliente de la emergencia sanitaria del COVID. Para tal, contaremos con la presentación de tres ciudades, Cali, Quito y Montevideo. Y contaremos también con la presentación de un proyecto, el proyecto Alimenta la Solidaridad en Caracas. Por último, también contaremos con la presentación de Ana María Huaitá, experta invitada, que cuenta con un mestrado en medio ambiente, sociedad y desarrollo y un PhD en desarrollo y planificación, trabajando principalmente con espacios colectivos locales. Les pido por favor que mantengan sus presentaciones en diez minutos cada uno para dejar tiempo para el diálogo y para las preguntas al final. Y yo trataré de ser un poco estricta con el tiempo, espero que lo entiendo. Por último, esta sesión está siendo grabada con fines de registro. Sin embargo, solo la pondremos a disposición del público con el permiso de todos ustedes. Ahora paso la palabra a Roger Salamando, coordinador del programa Alimentando Sonrisas de Santiago de Cali, por favor, si puedes empezar. ¿Estás listo? Puedo pasar la palabra primero a Quito. Palabra a David Iacome, director de resiliencia de Quito, para empezar, mientras Cali arreglas la cuestión de la tecnología. Muchas gracias, Luciana. Buenos días a todos. Estamos Alexandra Rodríguez y Alicia Guevara. Alexandra es quien está al frente del programa Agrupar, Agricultura Urbana de Base Agroecológica. Mencionaba que también nos acompaña Alicia Guevara, que es la persona que dirige el Banco de Alimentos de Quito, que también es otra de las iniciativas que vale la pena tener en cuenta y mencionar. ¿Lo ven? Viene llevando un proceso por algunos años de análisis de su sistema agroalimentario con el objetivo principal de mejorar la seguridad alimentaria, la resiliencia alimentaria y al final del día tener un sistema agroalimentario que le sirva a la ciudad. Como parte de este análisis que nosotros habíamos realizado es lo que ustedes están viendo en este momento. Partimos del concepto de seguridad alimentaria y lo que hicimos es desagregar el concepto en varios puntos para poder entender por qué los alimentos no son accesibles desde un punto de vista económico o físico, desde un punto de vista de si es que el sistema de abastos funciona o no, o el sistema de donación de alimentos, o si es que el consumo de alimentos es el adecuado o no, o si es que la dimensión alimentaria está tomada en cuenta dentro del sistema de riesgos de la ciudad. Y esto es importante entender porque hay una premisa adicional como punto de partida y esta es que usualmente los sistemas que funcionan bien antes de un evento disruptivo tienen la capacidad de responder mejor durante un evento disruptivo y ayudar a salir incluso fortalecidos posteriormente. Y desde este punto de vista quisiera mencionar entonces los esquemas de participación ciudadana de la ciudad de Quito de manera amplia. Hay un sistema soportado sobre la ordenanza 102 que permite conectarse con líderes barriales, pero también el trabajo de agrupar que es altamente participativo en temas de agricultura urbana, como había mencionado antes, o la gran distribución de tiendas locales que están dispuestas a conectarse. De igual manera, el Banco de Alimentos de Quito y el Patronato San José son de manera particular los que han permitido que alimentos sean disponibles a la mayor cantidad de personas. De manera particular agrupar y el Banco de Alimentos es interesante su propuesta porque abordan inseguridad alimentaria desde un punto de vista económico, desde un punto de vista físico, pero también desde un punto de vista del uso no adecuado de alimentos, por ejemplo. Y lo importante en estas dos iniciativas, al igual que en la iniciativa de tiendas locales es lazos de corresponsabilidad y de confianza que se van creando. En el caso del programa de agricultura urbana de Quito, se trabaja en ámbitos urbanos, periurbanos y rurales, abordando sobre todo los vínculos urbano rurales y vinculándolos con la nutrición. La idea principal es generar ambientes alimentarios a través de dietas adecuadas, con un enfoque de género súper importante y con mucho enfoque en niños. Y además de eso, es ejecutado sobre una base agroecológica. Finalmente, sobre todo en el contexto de la pandemia, es claro que el programa de agrupar contribuye a la capacidad de respuesta de la ciudad y, por lo tanto, contribuye a la construcción de resiliencia. Es importante también mencionar que la cantidad de ODS que aporta el programa de agricultura urbana a la Agenda Global de Desarrollo Sostenible es importante, como ustedes pueden ver, por el número de ODS en la parte de abajo. Finalmente, también es importante mencionar que es un mecanismo súper importante y tomado en cuenta en el Plan de Acción Climática de Quito y obviamente en la Estrategia de Resiliencia de Quito, pero también es considerado como un mecanismo súper importante de mitigación a cambio climático. Agrupar en el ámbito de la emergencia ha tenido la capacidad de ayudar a cerca de 4,500 personas, más o menos 1,500 familias a tener alimentos, pero también a distribuir cerca de 11 toneladas de alimentos semanales, sobre todo a los más vulnerables. Y, como dije, todo esto producido localmente. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, gracias. En el caso del Banco de Alimentos de Quito, tal vez, y esto es de manera particular lo que yo pienso que es de lo más valioso, es que se crea un ciclo de confianza donde la gestión de donaciones, el cual es el punto de inicio, permite después ser retroalimentado a través de una serie de informes y de datos. En el camino, lo que hace el Banco de Alimentos es básicamente ir escogiendo los alimentos que todavía son aptos para consumo humano y que, de otra manera, podrían irse al relleno sanitario. Los registra, los transporta y después los utiliza de manera adecuada. Tiene también, sobre todo, asociación con la empresa de gestión de residuos para los alimentos que no pueden ser consumidos para que sean tratados de manera adecuada. Se los procesa y después se los entrega a los diferentes beneficiarios. Durante la emergencia sanitaria, se han distribuido cerca de un poco más de 470 mil kilogramos de alimento a 205 mil personas. Y estamos hablando de cerca de 7 millones de raciones de alimentos. Igual con un impacto multidimensional en términos de objetivos de desarrollo sostenible, como se puede ver en la parte de abajo de la lámina. Y si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, la propuesta de la ciudad para incluir a las tiendas pequeñas en la distribución de alimentos, en donde básicamente grandes empresas tienen la posibilidad de conectarse con empresas pequeñas de una manera directa y de una manera mucho más clara, sobre todo a los cerca de 60 mil establecimientos que hay en la ciudad. Y esto es posible porque la ciudad ya contaba, digamos, contaba con información georreferenciada de este tipo de establecimientos. Y esto también da oportunidad para programas de inclusión tecnológica y programas de inclusión socioeconómica, permitiendo que el abasto sea de manera continua. En honor al tiempo, esto es las tres mejores prácticas que ha tenido la ciudad a lo largo de tiempo, pero también para poder enfrentar la emergencia. Como dije antes, nos acompañan Alexandra Rodríguez y Alicia Guevara, que ellas podrían proveer un poco más de información, sobre todo respecto de agrupar y del Banco de Alimentos en caso de así requerirlo. Y en caso de que yo haya olvidado algo también. Muchas gracias. David, por la presentación. Muy interesante la experiencia en Quito. Estoy segura que habrán preguntas sobre eso. Creo que en honor al tiempo, si pasamos a la próxima presentación y después si hay preguntas, la pasamos para la parte del diálogo, si les parece. Bueno, yo ya pude a estudiar en la audio, Luciana. A Jorge Salamando, coordinador del programa Alimentando Sonrisas en Santiago de Cali. Bueno, en la ciudad de Cali tenemos un programa cuya estrategia central son los comedores comunitarios. En esta ciudad tenemos habilitados 440 comedores comunitarios que todos los días atienden a 48.500 personas de las poblaciones más vulnerables a través de alimentos en calientes preparados en los mismos comedores en un esfuerzo que se hace en asocio con la Iglesia Católica, con la Alquidiocese de Cali. A través de ello buscamos mejorar las condiciones de seguridad alimentaria para la población en situación de pobreza extrema con dos objetivos específicos. Uno, proporcionar la cobertura alimentaria a esta población. Y dos, implementar estrategias de atención psicosocial a esta población beneficiaria con el objetivo de la superación de las condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esto es lo que hemos venido haciendo a través de este programa. Y entonces, hemos atendido exactamente 48.432 de una meta inicial que teníamos de 35.906. Y estos comedores son atendidos por personas voluntarias, una red de 1.550 gestores y gestoras que los atienden, que preparan los alimentos y que disponen los alimentos para entregárselos a las personas que asisten a los comedores. En la segunda meta, que es la intervención psicosocial, que vemos en la diapositiva. Hasta agosto, bueno, hasta agosto 31, sí, la anterior. Hasta agosto 31, hemos entregado 3.874.560 raciones en 3.520 entregas de mercado a cada uno de los 440 comedores. Y en los comedores se preparan los alimentos en caliente con los mercados que entregamos a través del programa. Estos comedores han hecho habilitación de medidas de bioseguridad frente a la pandemia del COVID y se ha hecho, pues, el proceso de inscribir a los beneficiarios y diagnosticar el estado en que estamos. Continuemos. Acá, pues, describimos un poco las acciones que el equipo de la Secretaría ha hecho visitando todos estos comedores, capacitando en bioseguridad, haciendo jornadas de servicios de salud, diferentes acciones de articulación psicosocial y, por supuesto, también de intervención psicosocial. Continuemos con la diapositiva a través de la cual nosotros atendemos a todas estas personas que integran el programa. También, pues, nos coincidió con el cambio de gobierno. Entonces, estuvimos formulando lo que en Cali se llama el plan de desarrollo que establece las metas y planes de acción para los cuatro años que dura el gobierno. Fue muy complicado porque, además de la pandemia del COVID, tuvimos la transición de gobierno y, pues, en medio de todo lo que representa construir un nuevo programa de gobierno, pues, pudimos poner este tema de la seguridad alimentaria como prioritaria y también iniciamos acciones allí para atender a niños en recuperación nutricional. 118 niños que fueron identificados por el sistema de salud de la ciudad. Continuemos. Esta es la meta de intervención psicosocial. Tenemos por meta atender 25 mil personas. A junio 30 íbamos en 7 mil 554. En ese momento ya estamos llegando casi a los 14 mil personas que han sido intervenidas por los programas, talleres, grupos focales, orientación individual, a través de los equipos de psicólogos y trabajadores sociales que el programa tiene para que no sea solamente un tema de asistencia alimentaria, sino de atención integral que esté orientado a que las personas puedan reformular su proyecto de vida orientado a la superación de las condiciones de vulnerabilidad. Sigamos. Bueno, esto es una descripción más amplia de cómo funciona la intervención psicosocial de los distintos equipos, cómo se hizo, con reuniones virtuales, con orientación individual. Ustedes, pues, supongo que las presentaciones se las van a entregar y pueden verlo más detallado. Pero, pues, lo que explica esta diapositiva es la manera como llegamos a través de la intervención psicosocial a los beneficiarios del programa. Bueno, acá, pues, fundamentalmente también es contar que tuvimos una adaptación. Creo que ya ahí se acaban las diapositivas. Tenemos unos retos que es, pues, continuar adicionando recursos para ampliar la cobertura y transformar estos comedores comunitarios en unidades productivas que sean capaces de que sean capaces de poner alimentos a bajo costo a las mismas poblaciones vulnerables, de manera que generen dinámicas de autosostenibilidad que no dependan exclusivamente de los recursos públicos o de la cooperación. También, además, hicimos adaptación en el marco de la pandemia del COVID. Algo similar a la experiencia que compartía el compañero de Ecuador. Aquí tenemos la ciudad dividida por localidades que se llaman comunas y establecimos unas comisiones por la vida en cada comuna integradas por distintos actores de la sociedad civil. Y estos actores eran, digamos, por estar cercanos en el territorio, los que definían a quién debía llegar la ayuda alimentaria y también, digamos, identificar los pequeños proveedores, las tiendas de barrio, para también generar una dinámica de movimiento económico dentro del territorio y comprarle a ellos los alimentos. Todo esto, pues, operado a través de la arquidiócesis de cálipes, que es nuestro aliado. Entonces, a través de estas comisiones por la vida, ampliamos el tema de seguridad alimentaria, no solamente a los comedores comunitarios, que son nuestro tema misional, sino a otras modalidades de asistencia alimentaria, como entrega de mercados, bonos para redimir en las tiendas, paquetes alimentarios, y, digamos, viendo los grupos de vulnerabilidad, específicamente, íbamos destinando opciones para que ellos también pudieran tener acceso a los alimentos. A través de esa modalidad, logramos atender cerca de 60 mil personas más, y con eso, pues, pudimos abarcar gran parte de la población vulnerable durante el tema de la pandemia. En los comedores comunitarios se implementó la medida de que las personas fueran al comedor con su vianda, con su recipiente, tomaran los alimentos y los llevaran para ser consumidos en sus casas. Entonces, digamos que este es el resumen de cómo nos adaptamos a la realidad de la pandemia del COVID y cómo hemos venido superando todo lo que ha sido este tema de tanta dificultad en las ciudades. Y, bueno, esto es a gran modo la experiencia. Básicamente, los comedores comunitarios se basan en una figura que es de gobernanza en el territorio, donde tenemos la participación directa de las comunidades quienes han encontrado en la vulnerabilidad no un escenario para la queja o para la autocompasión, sino un escenario para la generosidad y el servicio. Y bajo esos principios de corresponsabilidad y solidaridad, encontrar allí una oportunidad para servir. Y lo que hace el Estado, en este caso, es estabilizar esa entrega de alimentos, destinando recursos para garantizar que los alimentos lleguen a la población vulnerable a través de los comedores comunitarios. Eso es básicamente, compañeros, la experiencia del programa Alimentando Sonrisas aquí en la ciudad de Cádiz. Muchas gracias, Roger, por esta presentación, por nos contar un poco sobre este proyecto, este programa tan interesante. Paso ahora, entonces, la palabra a Montevideo. Veo que va a tener la presentación. Muchas gracias, Bárbara. Paso la palabra a Diego López, de la Unidad Ejecutiva de Resiliencia de Montevideo. Gracias, Diego. Buenas, muy buenas para todas y todos. Presentarles primeramente algunos datos que nos competen, en este caso, a Uruguay, y después les vamos a estar explicando por qué los datos que presentamos a Uruguay. En primer lugar, comentarles que 250.000 personas sufren integridad alimentaria en Uruguay, y tengan en cuenta que Montevideo tiene el 40% de la población del país. Esta diapositiva, sí. 125 millones de kilogramos se pierden de frutas y verduras anualmente en la cosecha y la post-cosecha. Ahora sí, siguiente diapositiva. Por favor, gracias. Bueno, hablando de seguridad alimentaria en Montevideo, tenemos que hablar de lo que es la red de alimentos compartidos, que es Redacto, un emprendimiento social, cuya misión consiste en prevenir el desperdicio de frutas y verduras en los sistemas de producción y comercialización agroalimentaria. ¿Cómo lo hace? Bueno, para empezar, su objetivo principal es mitigar la inseguridad alimentaria de los sectores más vulnerables, que es lo que nos entiende en esta ocasión. Yendo a la operativa del emprendimiento, cabe recalcar características de innovación que tienen, que en este caso empezaron con una iniciativa en el mercado modelo, que es el piscar mercado que centraliza todas las frutas y verduras que vienen desde los productores, y también en las chacras de los propios productores. En un primer lugar, con una investigación estudiantil, un estudiante de la Facultad de Estudios Sociales, de la Administratura en Luis Arrojo, se dio cuenta que había mucho desperdicio de alimentos por problemas comerciales, logísticos y demás, en lo que era este mercado. Entonces, junto a otros compañeros también de la universidad, presentaron un proyecto a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que fue premiado, y lograron alcanzar este emprendimiento para hacer justamente una recuperación de estas frutas y verduras que anteriormente se perdían. Está destacado en los principios de economía circular que tiene este proyecto, y cómo fue, digamos, también apadrinado tanto por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, como de la Intendencia de Montevideo, brindándoles un predio en las cercanías del mercado modelo para poder operar. Hoy en día están abriendo nuevas líneas de acción y también fuentes de ingresos. Se dieron cuenta que la principal pérdida de alimentos no está en lo que es en las cercanías de cuando ya se están comerciando los alimentos, cuando la ciudadanía está comprando, como puede ser en los mercados, en sus propios hogares, no que en los propios productores, en la cosecha y la post cosecha, es donde se pierde más alimento. Entonces, bajo una nueva iniciativa, ahora también están concluyendo a las chácaras de los productores para justamente, mediante su equipo de voluntarios, lograr que este alimento no se pierda. Para contarles un poco de actualidad en qué anda el emprendimiento hoy en día, llegan a 220 instituciones, son centros de inmigración, adolescencia, centros diurnos, refugios, y otras instituciones que se meten a velar con la situación de la población más vulnerable, digamos, de la ciudad, y totalizan una ayuda a 22.000 personas sobre el mundo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora para comentarles un poco de qué tan resiliente es la ciudad de Montevideo y qué capacidades ha generado, digamos, con esta crisis que está pegado fuerte a todos y a todas, contarles un poco de las ollas populares y cómo ha reaccionado la sociedad civil organizada de la ciudad ante la pandemia y la emergencia sanitaria. Para empezar, comentarles que se conformaron 260 ollas populares, como les comentaba anteriormente, autogestionadas por la sociedad civil. Esto quiere decir clubes barriales, centros de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, y la IEM no se quedó atrás y también realizó un acompañamiento de este proceso. Redaico, a su vez, en este emprendimiento que les estaba comentando anteriormente, también potenció sus fuerzas ante la crisis sanitaria mediante una campaña llamada Alimentando la Solidaridad que consistió también en donaciones de privados. Lograron aumentar la cantidad de frutas y verduras que se repartían mensualmente de 15.000 kilos semanales a 15.000 kilos semanales totalizando 60.000 kilos mensuales. A su vez, como les comentaba anteriormente, esto fue con las iniciativas de las 230 ollas populares. Redaico intensificó sus fuerzas en apoyar este tipo de iniciativas de la sociedad civil organizada, llegando a un total de 60% de estas 260 ollas y abasteciendo el 50% de los insumos que estas ollas utilizaban para alimentar justamente a la población que más lo necesitaba. Comentarles un poco creo que Montevideo en políticas de largo plazo no tiene una problemática mayor en lo que es la inseguridad alimentaria, ya como otras ciudades lo padecen en mayor medida, pero igualmente tiene una unidad de seguridad alimentaria, el Servicio de Revolución Alimentaria del Entendido de Montevideo, que al haber un impulso tan grande desde la sociedad civil para atacar esta problemática de una manera resiliente, generando capacidades autónomas e independientes, lo que hizo fue generar un seguimiento y relevamiento de las iniciativas populares, es decir, cómo se estaban organizando, qué medidas sanitarias se estaban tomando y desde dónde provenían sus insumos. Y para ello, después de realizar este estudio, generó una guía de recomendaciones que justamente cumpla con la normativa sanitaria del momento en coordinación con el Gobierno Nacional. Esto es el acompañamiento que hizo la Intendencia de Montevideo como política frente a esta crisis. Algunos desafíos que les queríamos comentar es, como yo les mencionaba anteriormente, al principio de la presentación, los datos que tenemos son de Uruguay sobre la seguridad alimentaria que se padece en el país y no hay datos específicos de la ciudad. Ahí tenemos un desafío importante que me pareció muy interesante lo que nombraba Quinto y cómo hacían el reglamento y que tenían datos importantes sobre todo el proceso. Es algo que a Montevideo tiene como desafío y tiene que tomar riendas en el asunto en el sentido de poder generar políticas específicas para estas temáticas. A su vez, y como es imprescindible que también el Gobierno Nacional también tome cartas en el asunto y generar políticas basadas en la evidencia, basadas en la información, en coordinación entre los tres niveles de gobierno que aquí son el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal que es el Gobierno Local el que tiene a la ciudadanía más cerca y que tiene la información más accesible. Por aquí está la presentación de Montevideo y nos esperamos en el intercambio. Muchas gracias, Diego. Creo que fue una óptima transición entre estas presentaciones más de ciudades para ahora pasar para un proyecto ciudadano, el proyecto Alimenta la Solidaridad en Caracas. Contamos con Andrea Barbaro, gerente, y Juan Mejía, parte del equipo del proyecto. Les paso la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo muchas gracias por la invitación. Ha sido bastante bueno escuchar las experiencias de las otras tres ciudades porque hemos encontrado muchos elementos en común entre el modelo de Alimenta la Solidaridad y las experiencias de Quito, Cali y Montevideo. Entonces, si quieren, vamos a pasar a la próxima diapositiva para explicar brevemente el modelo. Alimenta la Solidaridad nació en el año 2016 como una respuesta a la creciente crisis humanitaria compleja que está atravesando Venezuela y en particular a las fallas en el programa de alimentación escolar. Ese año el programa dejó de ofrecer alimentos de forma recurrente a los niños cuando iban al colegio. Actualmente, Alimenta la Solidaridad tiene a casi 15.000 beneficiarios en 14 estados del país por medio de 214 comedores comunitarios. como han mencionado antes, por ejemplo, en el caso de Quito, uno de nuestros principios es la responsabilidad y la organización comunitaria en el sentido de que nosotros como organización asumimos al entrar en una comunidad nueva el compromiso que asumimos es de enviar los alimentos de forma semanal y apoyar todo el proceso pero es la comunidad que tiene que involucrarse para llevar a cabo el programa ofreciendo un almuerzo todos los días a los 15.000 beneficiarios. El programa depende del trabajo voluntario de mil personas todos los días la mayoría de estas personas son mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como decíamos el mensaje de corresponsabilidad fundamental sin esto el programa no podría no podría funcionar este parte de la responsabilidad de las de las comunidades incluyen en el canal potencial de diarios cuando cuando se determina la necesidad que luego son evaluados nutricionalmente por un equipo de organización para la sesión definitiva las comunidades también son responsables de llevar a cabo la operación diaria de los comedores esto implica recibir los alimentos almacenarlos una vez por semana cocinar los alimentos adecuar el espacio controlar la asistencia de los beneficiarios y realizar reportes diarios sobre la cantidad de comunidades servidas el rol de la organización incluye la distribución semanal de los insumos se distribuyen entre 0.3 y 0.4 kilos de alimentos por beneficiario esto implica que se distribuyen en torno a 21 toneladas de alimentos a lo largo de estos cuatro años hemos diseñado políticas de protección y salvaguardia infantil hemos tratado hemos implementado mecanismos de seguimiento y monitoreo en un contexto bastante difícil por las recurrentes en las comunicaciones en Venezuela hemos implementado mecanismos de monitoreo nutricional y por medio de alianzas con grupos de médicos de la sociedad civil y por último hemos implementado programas de formación comunitaria para el desarrollo de las comunidades que incluyen programas educativos y más de liderazgo en el próximo municipio ok en el en el marco de la de la idea de sostenibilidad hay dos elementos que pueden contribuir a la sostenibilidad del programa si bien creo que es importante mencionar que la sostenibilidad un programa de atención en el marco de una crisis humanitaria es difícil pero bueno un elemento es los bajos costos que tratamos de alcanzar cada marzo está en torno a los 0.5 dólares el costo de los insumos logramos logramos que el costo sea relativamente bajo porque tenemos alianzas con proveedores con productores locales de alimentos una gran un gran porcentaje de los alimentos son comprados a productores de los estados andinos que se pasan hacia las zonas urbanas para vender los productos y además el modelo de corresponsabilidad que es un requisito fundamental la participación de las comunidades nos permite generar ahorros en costos de obra y a lo de la preparación de los de los insumos entonces bueno eso por un lado y por otro hemos a partir del año 2018 implementamos una un modelo piloto de sostenibilidad en el cual en alianza con restaurantes de Caracas le ofrecimos formación en cocina a un grupo de entre 15 y 20 madres que habían tenido una participación destacada en la operación de los comedores con el objetivo de luego haciendo uso de la cocina industrial producir almuerzos para la venta al público entonces el objetivo de este emprendimiento social era es producir estos almuerzos generar una pequeña ganancia mediante la venta principalmente a empresas y con esta ganancia reinvertirla en la operación de los comedores comunitarios además esto nos ofrece la posibilidad de darle un empleo digno a un grupo de mujeres que no contaban con empleo previo a este programa por ejemplo pensando en ciudades y alcaldías una posible ventaja puede ser venderle algunos de estos almuerzos a los trabajadores de la alcaldía o directamente a la alcaldía otras oportunidades que hemos identificado y que quizás no hemos logrado promover de forma tan efectiva es la de promover emprendimiento en cada uno de los comedores en cada uno de los comedores trabajan entre cinco y seis personas de forma voluntaria todos los días entonces aquí contamos con muchísimo potencial para poder promover la producción local quizás de pequeños productos que se puedan vender y que eso contribuya a generar ingresos para las personas que trabajan y para el propio comedor y en tiempos de pandemia en algunos comedores y en estados en particular se promovió la confección y distribución de mascarillas próxima diapositiva por favor ok nuestra respuesta frente frente al COVID cuando cuando se empezaron a registrar los primeros casos en América Latina a partir de marzo nosotros sabíamos que la prioridad de los comedores tenía que ser mantener la operación de forma segura previo a la pandemia un tercio de la población venezolana se encontraba en situación de inseguridad alimentaria y sabíamos que con esta crisis pues la situación se iba a agudizar como en efecto ocurrido entonces tomamos algunas medidas para tratar de mitigar los riesgos en el mes de marzo dotamos a todos los comedores con insumos para la prevención del contagio del COVID e insumos de higiene para limpiar todos los comedores se ha implicado tanques de agua dado las fallas recurrentes de agua potable en las comunidades tapabocas y guantes para todas las personas que participan en la preparación de alimentos y cloro para la limpieza migramos a un sistema de comer en casa es decir antes en todos los comedores los niños comían en el comedor porque eso nos permitía garantizar que el beneficiario objetivo era que en efecto recibía la comida sin embargo para evitar aglomeraciones le pedimos a todos los beneficiarios que busquen la comida y se la lleven a su casa y hemos implementado medidas de aislamiento en casos sospechosos o positivos y le pedimos a las familias que respeten los 14 días de cuarentena recomendados siguiente diapositiva ok en estos cuatro años hemos identificado muchísimas oportunidades de crecimiento para la organización quizás uno de los aprendizajes más importantes es que la organización humanitaria y la corresponsabilidad pues son fundamentales y es posible en sectores populares urbanos hemos identificado que hay un gran rezago escolar entre muchos de los niños que participan en el programa entonces ante esto hemos tratado de promover estrategias de educación de educación en crisis también hemos identificado bueno los mecanismos de crianza un poco violentos en algunos casos y por esto también nos han visto la necesidad de implementar estrategias de apoyo psicosocial y por último como les comentábamos al principio dado que la mayoría de las personas que participan en el programa son mujeres pues hemos tratado de promover sus habilidades de liderazgo y de soft skills de forma que su capacidad de transformar las comunidades sea mayor quisiera terminar con un par de limitaciones la primera es que nosotros no contamos con apoyo del gobierno y digo que esto es una limitación porque nos podría dar acceso a mucho mayor información y quizás a espacios públicos como las redes de colegios públicos la mayoría el 90% de los comedores en casas de familia y en algunos casos puntuales operamos en alianza con colegios de fe y alegría quizás otra limitación es que no hemos podido realizar quizás comparaciones del modelo de alimentación en comedores con programas como cash para tratar de comparar por ejemplo como qué programas efectivos en términos de costo y si los comedores comunitarios contribuyen a la generación de capacidades locales y a fortalecer la cohesión social dentro de las comunidades venezolanas bueno finalizamos con esto y estamos abiertos a cualquier pregunta o duda que manden muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la presentación felicidades por este proyecto muy muy interesante de verdad espero que que hayan preguntas pronto sobre eso pero antes paso la palabra nuestra experta invitada Ana María Huaitá experta en espacios colectivos locales muchas gracias Ana María por aceptar la invitación gracias Luciana por la invitación y gracias a todos por el compartir experiencias no sé si por el compartir y por tener este espacio también para más que todo desde mi parte brindar reflexiones desde lo que he podido recoger en la experiencia que tengo de investigación en Lima y en conexión con algunos colegas en Latinoamérica pero también en otras zonas geográficas pero no con problemas tan distintos socialmente un primer punto que quería resaltar dentro de las de las reflexiones es como desde las acciones que ustedes están realizando a nivel local desde sus gobiernos o en conexión con sus gobiernos están creando cimientos para respuestas más sistémicas que son las que aún tenemos pendientes y una primera invitación para poder pensar en esas respuestas a nivel sistema es poder mirar la problemática que se ha suscitado en torno al abastecimiento a raíz de la crisis pero que no solo es dependiente de estos tiempos de crisis es poder mirar mirar la problemática a través del lente de la alimentación en muchos casos y luego les pasaré a compartir algunas observaciones del caso de Lima y de otras ciudades en Perú es que lo que se ha venido implementando no ha tenido esta mirada a través de la alimentación la alimentación como derecho como un acto que debe ser una representación de justicia también en el acceso a la ciudad como principio que también unifica el sentido del vivir en la ciudad entonces bueno y resalto en esta diapositiva algunos puntos en relación a esto esta mirada a través de los alimentos las respuestas que ustedes han venido comentando las acciones que vienen realizando no solo bajo esta época pero que en esta época sin duda han tomado mayor relevancia este impacto en tratar de asegurar el acceso a los alimentos y de maneras más sostenidas al menos de lo que podrían atender otros programas de la gestión pública el impacto que tenían espacios de alimentación también en asegurar que haya un espacio en el que las personas puedan saber que pueden acceder a los alimentos si es que en sus hogares no lo tenían y cómo han generado también respuestas sin necesariamente activar muchos otros ámbitos de la gestión del sistema alimentario pero teniendo impacto a varias escalas y con ello llevando reflexiones sobre el sistema alimentario de las ciudades la siguiente por favor entonces en el caso de Lima ya pasando desde estas reflexiones un poco más abiertas lo que podíamos observar era desde las plataformas en las que participo y que tenemos esta observación hacia la alimentación a nivel ciudad fue mucha desatención hacia cómo se daba el abastecimiento antes de la crisis entonces en el momento en que hubieron los cierres de espacios de compra de venta de acceso empezamos a ver cómo había una falta de atención a lo que eran nuestras cadenas cortas cómo podía ser que se conecten partiendo desde la mirada de dónde viene el al 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 momento cómo podría ser que se conecte la producción local con nuestros espacios de ciudad se perdió mucho alimento en ese sentido y no teníamos las políticas ni las normativas a nivel urbano como para poder tomar acción sobre eso la siguiente por favor luego ya pasando a los espacios del cotidiano del acceso cotidiano como los mercados y la logística que se teja en torno a los mercados la distribución que se da en el territorio a partir de los mercados también saltó el hecho de que no se había hecho una evaluación sobre cómo hacia dónde iban esos alimentos que llegaban a la ciudad una vez que ya estaban aquí que podía ser que vengan de cercanías pero en realidad en su mayoría de regiones la mirada hacia la continuidad del abastecimiento no se había profundizado y se vino a problematizar recién en el periodo de crisis y nuevamente en esta etapa del sistema alimentario se registraron muchas pérdidas y una especial desatención a las áreas que tenían mayor vulnerabilidad la siguiente por favor entonces frente a esto lo que empezaron a surgir ya por la necesidad y por lo que se empezó a ver en la coyuntura de que había problemas en el acceso por temas de seguridad porque había cierres de mercados porque había esa pérdida que era innegable esa pérdida tan grande de productos se empezaron a implementar por parte de los gobiernos locales mercados móviles ferias se organizaron canastas para distribuir en las periferias de Lima y también en otras ciudades y se establecieron algunas redes de solidaridad para poder asegurar más donaciones de alimentos y en general más acceso a quienes en ese momento no estaban pudiendo recibir también por los cierres de las calles y el gran número de población que se ha asegura su supervivencia a partir del trabajo en las calles la siguiente por favor entonces ante estos diferentes escenarios y respuestas que aún así a pesar de ser realizadas en el momento en que surgía la necesidad podíamos observar que habían muchos conflictos latentes porque había un choque entre lo que era la realidad y la propuesta sobre todo tomando la mirada como les comento desde lo implementado por la gestión pública y la gestión pública urbana saltó mucho la falta de comprensión de este entendimiento de a quienes se les estaba atendiendo porque las personas estaban en condición de vulnerabilidad como ellas estaban encontrando una solución al problema o a través de qué acciones estaban encontrando la solución a su falta de acceso a la alimentación entonces esto ya más allá de la problemática por favor lo siguiente a las reflexiones que nos invita es a mirar de que la crisis reveló estas faltas de conexión las desatenciones que habían a diferentes niveles del sistema alimentario urbano en Lima y en otras ciudades de Perú pero más allá de esta crisis lo que revela son faltas de atención y de acción en varios ámbitos que pasada la crisis deben quedar como aprendizajes para vernos fortalecidos en ese sentido entonces por un lado el conocimiento del sistema alimentario urbano que es lo que desde su práctica están alimentando y es algo que ha venido implementando Quito como muy comparte David este conocimiento que nos permite saber justamente a qué se atiende a quiénes se atiende qué demandas se tienen en la población cuál es cuál es la característica de los hogares que son parte de esta población el reconocimiento de los actores que pueden y que están involucrados ya en el abastecimiento que no son necesariamente directamente las empresas o los productores sino más allá quiénes son parte de este sistema que permite el acceso al alimento y también nuestra ciudad cómo permite el acceso al alimento y de esa manera empezar a tejer respuestas a nivel sistema promover políticas que sin duda tenemos grandes vacíos en nuestros diferentes contextos promover mayor involucramiento y promover espacios de acción que trascienden los espacios urbanos que también son los espacios políticos y sociales y la siguiente por favor entonces la invitación en estas reflexiones es a pensar en esa vinculación a través de la alimentación en la gobernanza y en la producción de nuestra ciudades en la producción de nuestros espacios urbanos socialmente y espacialmente repensar cómo se da la participación en nuestras ciudades de esta manera cómo se gesta la colaboración en la operación y la gestión del abastecimiento qué mecanismos tenemos para poder promover la colaboración entre actores por ejemplo las leyes de donación que es un tema en el que he estado más involucrada aquí en Perú su planteamiento puede permitir o no que se den estas acciones conjuntas que se den o no espacios multiactorales para que pueda proceder la donación y la llegada a las poblaciones que tienen mayor necesidad y en eso la vigilancia ciudadana tiene un gran rol la participación de las organizaciones sociales tiene un gran rol en el caso de Perú solo hay un banco de alimentos y hay muy pocas organizaciones involucradas y la donación la ley de donación todavía no atiende y no toma la fuerza que podría tomar justamente en momentos como estos la siguiente por favor pensar también en otra invitación es a pensar en nuestros entornos urbanos a que sean espacios de acción para el abastecimiento de qué manera miramos nuestra planificación de la ciudad para tener estos espacios de acogida al alimento y a las personas que pueden abastecerse de esos alimentos muchas veces esto simplemente es pasado por alto lo vimos nosotros en el caso de los mercados y sus entornos pero también en el caso de los comedores y las ollas populares que no son espacios dignos para el acceso a la alimentación y bueno en las imágenes les pongo un caso que pude conocer en París que es un refetorio que es parte de una red internacional que se llama Food for Soul y justamente la idea es la de revitalizando espacios de ciudad y que pueden ser iglesias o que pueden ser otros en los que la ciudad permita la ocupación para la distribución de alimentos se generen en estos lugares espacios dignos y que inviten también al compartir a través del alimento entonces esto también es una invitación a tener una visión a cómo quisiera que sea este acceso a la alimentación solamente en la entrega o también un compartir una generación de vínculos con las comunidades que atiendo y la siguiente por favor y bueno finalmente digamos la invitación a más largo plazo es pensar cómo la alimentación como un derecho común también nos puede llevar a recuperar un sentido común de la ciudad como los alimentos pensados para todos de manera equitativa justa atendiendo a necesidades que se conocen y bajo la que muchos sectores ya puedan encontrar plataformas de acción puedan asegurar así la sostenibilidad del abastecimiento entonces esa visión como les mencionaba a través de la alimentación y en base a la alimentación cómo asimilar desde nuestras políticas desde nuestras acciones pueden llevarnos a que se asimile esta posibilidad de sostenibilidad en el abastecimiento y ya se vuelve parte de nuestras dinámicas cotidianas de nuestro ser ciudadano y de nuestro ser profesional y desde nuestro ser como gestores públicos en el caso de otros que nos acompañan aquí para favorecer que nuestras ciudades sean más bien den la bienvenida a este tipo de acciones es la última por favor y bueno eso es más que todo en el sentido de empezar a mirar en este momento estamos sí priorizando distanciamientos y cuidados por el tipo de emergencia que enfrentamos pero no va a ser eterno y a la larga nuestra visión sigue siendo sobre lo que estamos compartiendo y por sobre el distanciamiento y los retos que hoy enfrentamos se da la cuestión de la convivencia así si estemos en la situación que atravesamos hoy tenemos espacios en los que convivimos y que queremos hacer perdurar más allá de ello entonces mirar esta posibilidad también de los espacios de abastecimiento no como espacios de emergencia o para ciertas poblaciones sino como parte de nuestras ciudades como parte de una ciudad de bienvenida de vida digna de salud y bienestar para más en diversidad dando valores más que económicos sino de construcción de comunidad y con eso termino gracias espero haber estado en el tiempo muchas gracias si estuvo muy bien creo que tenemos ahí unos 20 minutos para el diálogo lo que me parece perfecto gracias Ana María por la presentación muy muy rica en contenido pues está abierto el espacio para preguntas si tienen creo que hay una función de levantar la mano o solamente pueden sacar el mute y hacer una pregunta si tienen para una ciudad o para la experta invitada por favor adelante buenos días muchas gracias por esta oportunidad de conocer las experiencias de otros países yo tenía una consulta para Cali porque me ha parecido muy interesante la organización también estructurada de comedores comunitarios acá se han tenido unas iniciativas acá en Quito estoy hablando desde Quito se han tenido iniciativas pequeñas pero no se ha logrado avanzar en esto me gustaría que nos que si podría explicar brevemente cómo se ha hecho para que esto se haga sostenible y que lleguen ya tantos comedores bueno muchas gracias primero que todo agradecer esta oportunidad de compartir con con otras ciudades destacar las las profundas coincidencias que hay en en el tema alimentario noto que muchos estamos implementando el modelo de comedores de ollas comunitarias de de privilegiar los abastecimientos locales para reactivar la economía con respecto a la pregunta yo creo que juega un papel importante varias varios factores primero identificar los principios de corresponsabilidad y solidaridad para que la gente entienda que la vulnerabilidad representa una oportunidad más que un obstáculo hemos trabajado mucho con nuestras gestoras con nuestra gente para que digamos este este mirar la crisis como una oportunidad y no como como una desgracia sino una oportunidad identificar el servicio como una oportunidad para resolver un problema propio de la familia y de las comunidades es digamos la génesis de las ollas populares de las ollas comunitarias que después se transforman en comedores en segundo lugar la participación de la iglesia de la arquidiócesis de cali en este sentido ha sido definitiva porque es un actor que genera muchísima confianza en las comunidades y en todos los demás estamentos de la ciudad y tercero la voluntad política la decisión política de los gobiernos de asignar recursos al tema sí porque pues la iglesia sola unas veces puede donar otras veces puede no tener cómo donar los cooperantes a veces tienen alimentos para entregar a veces tienen recursos para entregar y a veces no lo que nosotros identificamos como administración en este modelo fue una oportunidad y lo primero que hicimos fue asignarle recursos para estabilizar la entrega de alimentos a las comunidades vulnerables entonces yo creo que hay una decisión política de por medio una voluntad política manifiesta de asignarle recursos y de identificar como prioridad el tema de lucha contra el amo esto pues por supuesto nosotros lo hemos acompañado con todo el engranaje de articulación interinstitucional e intervención psicosocial para que los programas no tomen un carácter meramente asistencialista sino que busquen realmente orientar a la gente en su proyecto de vida hacia la superación de esas condiciones de vulnerabilidad y eso digamos que se convierte en un factor de estímulo para que el gobierno asigne recursos de manera estable y permanente que permitan sostener la operación de los comedores comunitarios y actualmente en lo que estamos trabajando es en el modelo de sostenibilidad del largo plazo y es como decían digamos no sé si en sus ciudades tengan este dicho que dice que del mismo cuero salgan las correas es decir que el mismo objeto misional de los comedores que es poner alimentos a bajo costo a las poblaciones vulnerables ese mismo objeto sirva para producir alimentos que se puedan poner a bajo costo a poblaciones que no son tan vulnerables pero que de todas formas tienen dificultades económicas digamos un vendedor ambulante o una persona que trabaja en informalidad normalmente en el comercio puede encontrarse un almuerzo en dos dólares si nosotros lo podemos ofrecer a medio dólar como veía por ahí que coincidíamos en el valor en una de las presentaciones pues es beneficioso para la persona que lo compra es beneficioso para el comedor que lo vende porque genera recursos genera autosostenibilidad en el mediano plazo entonces nosotros estamos en este momento buscando que los comedores no atiendan solamente la población de pobreza extrema la más vulnerable sino que los estamos estimulando con recursos adicionales para que ellos preparen alimentos que puedan poner al alcance de un costo bajo moderado a la población en pobreza monetaria en pobreza mediana y de esa manera generemos unos unos canales de autosostenibilidad unos recursos adicionales que permitan sostener en el tiempo el programa cuando digamos ya el estado pues no no tenga eventualmente como poderlo atender más pero yo identificaría estos tres elementos la filosofía del programa basada en la corresponsabilidad y la solidaridad identificando la crisis como una oportunidad la participación de una entidad como la arquidiócesis como la iglesia que genera muchísima confianza y pues que por su mismo carácter misional y su vocación de servicio pues genera un un plus a este tipo de programas y por supuesto la decisión política de los gobiernos que no es caprichosa sino que está enmarcada en una lucha global contra el hambre que está dentro de los objetivos del desarrollo sostenible como es el objetivo número dos hambre cero yo pienso que así a grandes rasgos estos tres elementos son los que nos han permitido ampliar progresivamente la cobertura de este programa que iniciamos hace cinco años con apenas 40 comedores comunitarios pero que pues su aprovechamiento nos ha permitido ampliarlo hasta tener hoy en día 440 comedores de estos funcionando en la ciudad de Cali gracias Roger esta experiencia de verdad es muy muy interesante y tenemos una pregunta aquí de de Pablo de CAF que creo que va a complementar un poco esta experiencia él pregunta al caso de Caracas podrían explicar un poco más el esquema de auditoría a la distancia de la provisión de alimentos y sobre el esquema de nutricionistas que ayuden en la profesión de alimentos de calidad así que si Juan puede o buenos días buenos días gracias me escuchan si muy bien perfecto bueno buenos días muchísimas gracias por la oportunidad y bueno tal cual como comentaban desde Cali impresionados con ver como somos tantas organizaciones alineadas con el mismo objetivo respondiendo a las preguntas que comentan en primer en cuanto al monitoreo transversal de todos los estados en el país hemos implementado dos metodologías la primera es un sistema de reporte diario en el que las familias deben enviar diariamente el nombre de la cantidad de niños que comieron con el nombre de los niños para también poder evaluar la deserción y rotación que tienen los comedores porque la verdad es que es altísima la rotación que tenemos en el país dentro de los espacios comunitarios la principal razón de la rotación es porque en efecto muy pocas familias se comprometen la responsabilidad y cuando se enfrentan con la situación de tener que colaborar a día bueno no a diario una vez al mes con el comedor prefieren obtener como la vía fácil que son estos mecanismos de control del estado también tenemos un sistema de call center en el que nosotros para comparar la información que recibimos de los comedores y poder tener un sistema de auditoría un poco más transparente hacemos llamadas diariamente a otro miembro del comedor para poder evaluar que en efecto el número se compare con el que ellos reportaron y la verdad es que sí ha sido un reto y por eso es la razón en la que actualmente de la mano con la universidad católica andrés bello estamos desarrollando una formación de contraloría comunitaria en el que se van a formar a todos los padres líderes de los comedores para que nos apoyen en los mecanismos de monitoreo creo que lo que nos ha llevado al éxito del monitoreo es que tratamos de involucrar a mínimo cuatro padres en este proceso de manera que entre ellos puedan generar un equilibrio y contrarrestar cualquier tipo de interés de ocultar información porque la verdad es que sí pasa no es mentira que en algunos casos sí puede ocurrir que algún comedor quiere cambiar la información y es gracias a este sistema de balance que tenemos que entre los padres contrarrestan y bueno en cuanto la segunda pregunta ¿me la podrías repetir? no sé si ya la respondí dentro de esta sí era sobre el esquema de nutricionistas que ayudan a la protección de alimentos de calidad ok bueno en cuanto al equipo de nutricionistas tenemos actualmente tenemos dos proyectos dentro de los comedores de alimentos de la solidaridad tenemos un proyecto de nutrición que cuando se habla de nutrición nos referimos específicamente a niños menores de cinco años quienes reciben suplementos alimentos terapéuticos micronutrientes para poder apoyarlos en el desarrollo de los primeros años en torno a la estimulación temprana y también tenemos importante sobre el eje de nutrición es que creo que hay como dos grandes elementos hay un elemento de atención nutricional con foco en niños menores de cinco años que son casos que encontramos que presentan algún nivel de desnutrición bien sea moderado o severo para estos casos con alianzas con otras organizaciones y suplementos nutricionales nos envíen desde otros países logramos atender los casos de desnutrición y el segundo elemento de nutricional es el monitoreo recurrente de la mayoría de la población en los comedores otras cosas que tratamos de implementar por ejemplo es despacitación generalizada de toda la población de los comedores dado que se ha demostrado que el tema de los despacitantes puede tener un efecto importante en en la capacidad de absorber los nutrientes de los alimentos entonces creo que eso era de grandes rasgos lo que Andrea les iba a comentar muchas gracias gracias Juan paso la palabra Andrés que veo que tiene su mano levantada para que haga una pregunta hola perfecto muchas gracias Luciana brevemente porque la verdad es que a pesar de que en todas las presentaciones me quedó bastante claro bueno que hay una necesidad bastante ligada al contexto yo quería saber en el caso específico de la de la de la iniciativa como propuesta de la organización de la sociedad civil en el caso de Alimenta la Solería aquí en Caracas ¿cuál es el criterio de priorización de los comedores? porque entiendo que al no contar con la coordinación del Estado o con el Estado es mucho más difícil acceder a información que de alguna manera proporciona un poco ese estado de necesidad en las distintas zonas vulnerables ¿cuál es para organizaciones como esta u otras experiencias también a nivel gubernamental como el principal criterio para priorizar el establecimiento de un comedor en determinadas zonas ¿cuál es el criterio? brevemente el criterio nosotros siempre trabajamos en lugares vulnerables o sea las principales características que encontramos en estos lugares son fallas muchísimas fallas en el funcionamiento de los servicios públicos altos niveles de dependencia de parte de las familias de las transferencias del gobierno entonces ya cuando nosotros vemos estos indicadores eso ya nos habla de la de la importancia de participar ahí también hemos tratado de de identificar aquellas zonas urbanas donde los niveles de violencia son altos porque sabemos porque sabemos que en aquellos lugares violentos la presencia del estado es menor entonces esto ha sido también como un criterio para para ubicar los comedores y el otro lado de la moneda es que dependemos que haya organización ciertos niveles de organización comunitaria y que la comunidad se comprometa con el programa entonces también hemos recibido demandas por parte de las comunidades y nosotros procedemos a realizar las evaluaciones nutricionales y si identificamos que es pertinente pues decidimos se abre un comedor en esa comunidad dependiendo de la capacidad financiera que podamos tener en ese momento pero en resumen depende nosotros buscamos activamente comunidades donde identificamos que la necesidad puede ser mayor pero también recibimos demandas de parte de comunidades que necesitan comedores y tratamos de atenderlas Gracias Juan Tenemos una pregunta aquí abierta a la ciudad que quiera contestar la pregunta es de Andrea José ¿Ha aumentado la cantidad de beneficiarios dada la pandemia y en caso positivo están en condiciones de atender esta demanda? Si alguna ciudad quiere ciudad o bueno también el proyecto quiere contestar ¿Alguien? Cali Montevideo Juan En este caso de Alimenta la Solidaridad nosotros en los dos meses teníamos una lista de espera en los comedores de 5.000 personas o sea teníamos capacidad para atender a 15.000 y la lista representaba un tercio del total de la población que estábamos atendiendo y gracias a proyectos puntuales para para atender la pandemia estamos logrando expandir esa capacidad pero ha sido difícil Bueno en la ciudad de Cali por supuesto también la pandemia aumentó el número de personas en vulnerabilidad debido pues a la pérdida de empleos por las medidas de aislamiento para la contención del COVID frente a esto la administración municipal dispuso dispuso más recursos para ampliar la capacidad de atención alimentaria cerca de 20 millones de dólares más que se han aplicado para pues para tener más más mercados más bonos más ollas comunitarias que digamos paliar lo que fue el momento más difícil de la crisis por el COVID por eso yo reafirmo el tema de que es muy importante la voluntad política de los gobiernos y las administraciones de priorizar este tema para para asignarle recursos y poder atender a las poblaciones que se ven afectadas por todo el tema de la pandemia del COVID Gracias En el caso de Montevideo las políticas de comederos en escuelas y en los centros de atención en la infancia digamos no llegaron a completar lo que sería la demanda en este caso provocada por la crisis y en el caso de Montevideo también hubo una política específica que duró dos o tres semanas de reparto de canastas alimentos y también productos de higiene y esas fueron las medidas que se tomaron para atender la puntualidad de los eventos Gracias Perfecto Tenemos solamente dos minutitos más entonces para cerrar creo que Alicia del Carmen tiene una pregunta si quieres Alicia te paso el micrófono para que hagas la pregunta por favor para Montevideo Sí muchas gracias solamente quería que por favor nos ampliaran más la información acerca de las ollas comunitarias me parece muy interesante pues porque señalaban que esto es una iniciativa de la sociedad civil entonces quisiera que por favor nos expliquen cómo es esto porque es autogestionado por ellos Hola Alicia Bueno Roger querías decir algo Sí en el caso de Cali las ollas comunitarias surgen en el mismo territorio a partir del voluntariado de personas que están dispuestas a servir y que desde esa disposición a servir convocan a sus vecinos convocan a su comunidad para que cada uno solidariamente aporte algo a la olla común y luego todos de esa olla común se benefician y entonces lo que hace el Estado es retomar este esfuerzo y estabilizarlo con recursos de manera que lo que haga falta los aportes de las comunidades lo pueda suplir el apoyo estatal pero básicamente sí tiene que haber una comunidad organizada identificada que esté dispuesta digamos a organizarse bajo los principios de solidaridad y corresponsabilidad entonces nosotros verificamos que esas comunidades tengan donde servir los alimentos que existan las personas que estén dispuestas a prepararlos los capacitamos en buenas prácticas de manejo y en medidas de bioseguridad y les hacemos el acompañamiento permanente para que puedan funcionar si vemos que hay un buen aprovechamiento del recurso entonces a esas ollas comunitarias las dotamos con homenajes y con implementos para que la atención pueda ser permanente y se transformen en un comedor comunitario eso es más o menos como lo hacemos gracias Roger paso la palabra rápidamente a Montevideo bien para ser cortos que estamos en casos de tiempo no comentarte que las iniciativas de las ollas populares son digamos un emblema digamos resiliente porque surgen cuando hay crisis en la sociedad es comparable el surgimiento de estas 260 ollas populares a la crisis económica que hubo en el 2002 en todo el país y está asociada a gremios sindicatos agrupaciones estudiantiles hay una cocina aquí en Montevideo que se llama obreros y estudiantes unidos y adelante y tiene muchas las redes sociales que hay en los clubes barriales clubes deportivos y ese tipo de organizaciones de la sociedad civil muchas gracias bueno ya estamos ya son las 11 aquí ya tenemos una hora y media de conversación muchas gracias a todos fue muy rica todas las presentaciones creo que hubo una cantidad de información importante y de experiencias importantes entonces me gustaría agradecerles de verdad por tomar el tiempo de exponer toda esta información y les comento que como próximos pasos haremos una hoja de ruta con algunas recomendaciones que estará disponible en una plataforma web de ciudades con futuro para esta hoja de ruta haremos el primer borrador y le enviaremos para sus comentarios para que puedan aportar comentarios si quieren y también para el video les pediremos la autorización para compartir el video de esta junta es eso muchas gracias que tengan todos un buen día y seguimos muchas gracias a todos gracias a todos buen día muchas gracias buen día chao